Hoy conoceremos esta hermosa propiedad campestre la cual cuenta con un lago capacidad para más de 2.000 peces y algo todavía más importante que priorizo mucho es que esta propiedad también tiene acceso directo a esta fuente hídrica la cual pasa justo por el lindero de esta propiedad. Justo en este momento estamos ingresando a la propiedad donde pueden ustedes observar que al lado derecho tenemos otra finca, otra portería de ingresos, es un vecino totalmente independiente y tenemos el ingreso desde el costado de arriba de la vía principal lo tenemos en Placahueya. Quiero mencionar que de aquí a las vías pavimentadas tenemos tan solo 8 o 7 minuticos y a la ciudad de Cali unos 55 minutos máximo una hora. En este preciso momento ya nos encontramos dentro de la finca, tenemos un parqueero a la cubierta para un vehículo y espacio para otros 6 o 7 vehículos más. También tenemos un terreno semi tendido como ustedes lo pueden observar en el momento. También hay que mencionar que esta propiedad cuenta con 2 plus súper importantes que son el río el cual vuelvo y repito vamos a poder tener acceso directo toda la familia podemos ir a bañar a disfrutar de ese espacio y adicional a eso también tenemos un lago en el momento con más de mil peces que es algo también que es muy atractivo y sé que a muchas personas les gusta. Algo también muy importante es que esta propiedad cuenta con muchos cítricos y tenemos un terreno semi tendido como ustedes lo pueden observar en el momento. También tenemos un kiosco de eventos o zona barbecue la cual vamos a estar conociendo junto con la casa al final del vídeo. Es importante aclarar que aquí en la finca tenemos una piscina la cual toca hacerle adecuaciones y la cual vamos a ver justo en un momento no sin antes enseñarle la parte donde también tenemos una pequeña cancha en micro y ustedes pueden observar en el momento que la casa también es una casa súper amplia también la vamos a estar enseñando al final del vídeo y justo aquí al costado de atrás de la casa pueden observar que tenemos el espacio que ya les había mencionado como tal de la cancha de micro justo en este momento también quiero mencionar el precio de la propiedad que es de 580 millones de pesos colombianos esto nos daría un aproximado de 141 mil dólares. Justo aquí de fondo tenemos una pequeña piscina la cual ya les había mencionado en alguna parte del vídeo que había que hacerle adecuaciones o mejoras si la quieren pues como tal tener 100% funcional y aquí al lado tenemos también una parte donde conservamos un super espacio para nuestra pieza de herramientas también tenemos una parte donde podemos poner unos pollitos o algunas aves y al fondo lo que más me llama la atención de esta propiedad el lago y a continuación del lago pues tenemos la fuente hídrica que resalto mucho en todos los vídeos realmente pues las fincas que tienen pues esta riqueza natural que son los ríos los nacimientos es algo muy importante para mí personalmente y sé que para muchos de nuestros suscriptores también en esta parte del vídeo pues quiero invitarlos a que si es la primera vez que han visitado están visitando nuestro contenido se suscriban para que puedan conocer muchísimas propiedades más que tenemos con fuentes hídricas y bosques nativos cerca de la ciudad esta es una de las dos partes atractivas que tiene la propiedad que es nuestro lago el cual ya tiene aproximadamente mil peces hay algo muy importante en esta finca es que tenemos agua constante como ustedes la pueden observar al fondo y sabemos que este punto es importante también para nuestros peces que estén que estén pues como tal bien oxigenados para poder crecer en el momento hay aproximadamente mil peces pero yo creería que en este lago podemos meter tres mil o dos mil quinientos peces aproximadamente por oxígeno o lo que tiene que ver con el agua no va a ver ninguna ningún inconveniente como tal porque pues voy a tratar de acercar un poco más esta parte de donde sale todo lo que tiene que ver con el agua que es bastante y es un agua limpia no es un agua digamos contaminada un agua totalmente limpia esto quiere decir que el agua que entra al lago así mismo como entra también sale entonces va a permanecer como tal el lago limpio que es importante el punto y a este costado de arriba o justo aquí tenemos también parece un pozo pero aquí al costado de arriba tenemos este espacio que creo que ha sido como una fuente que tienen ahí pero en el momento pues no está funcional vamos a conocer la parte donde está el río que vuelvo y repito desde aquí de la propiedad tenemos acceso directo lo cual es muy importante ya que no hay necesidad de utilizar la piscina pues personalmente me gusta más el río o una quebrada para bañar que la piscina ya que vamos a tener pues en la piscina un agua estancada siempre vamos a priorizar o a mirar justo en este momento el agua que tenemos por todo el lindero de la propiedad y este bosquecito que es un bosque nativo no hace parte de la finca pero que quiere que porque quiero en resaltarlo porque en esta parte sabemos que tenemos un bosque nativo entonces vamos a conservar todo el aire fresco el aire puro de toda la propiedad de la finca en este momento ya estamos dos nuevamente al costado de arriba vamos a ingresar a la casa es una casa muy bonita usted la pueden notar con muy buenos corredores muy atractiva muy espaciosa en esta casa nos vamos a encontrar con esta hermosa sala como pueden mirar con espacios increíbles también este otro costado tenemos esta otra pequeña salita estar y al fondo tenemos un comedor que también es súper amplio la sala es es un tamaño pues importante para bastante familia tenemos dos comedores uno aquí al costado de arriba otro aquí al costado de abajo y justo aquí a este otro costado pues tenemos el primer baño de la casa puede mirar ustedes con muy buenos espacios también que es importante justo al lado pues tenemos la primera alcoba con camarote doble un ventanal hacia el costado de atrás para pues no perder la iluminación y a este otro lado tenemos la cocina la cual vamos a conocerla en un momento no sin antes enseñarles esta otra alcoba también con su ventanal hacia el costado de atrás para pues no perder tan bien la iluminación de esta parte y tenemos aquí un baño de frente y a los dos costados pues tenemos esta alcoba y al otro costado tenemos la otra alcoba para un total de cuatro alcobas y dos baños esta última alcoba tiene vista directa hacia la parte del lago y la cancha de micro y la cocina pues también la vamos a ver justo en este momento que tiene pues muy buenos espacios ahí vuelvo y repito dos comedores un dato súper importante es que esta propiedad entra a puerta cerrada esto es muy importante porque hay muchas personas que compran la propiedad y pues hay muchas cosas que se dificulta para traerla como los comedores la sala bueno algunas cosas que son un poco pesadas entonces los propietarios sacarían pues algunas cosas personales de la finca pero el resto quedaría como tal en la negociación esta parte es la zona barbecue aquí tenemos nuestra parrilla que está ahorita en el momento tapada tenemos nuestro lavaplatos y espacio creería yo para unas 15 a 20 personas tenemos nuestro mesón en madera voy a resaltar esta parte de la casa como para que miren pues los corredores que son amplios a ambos costados y por último pues quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si es la primera vez que miraron nuestro vídeo y importante para nosotros que nos dejes un comentario si te gustó la finca y que estés súper pendiente ya que vamos a estar subiendo muchísimas más propiedades al canal disponibles a la venta y